Carácter y magia, dos palabras para definir este empate de la selección argentina ante italia en el segundo partido en el mundial de méxico 86 carácter para superar una situación adversa apenas comenzó el partido un penal que creo sólo el árbitro consideró mano de burruchaga después de un rebote en garré que le disputaba la pelota a bruno conti fue necesario sobreponerse a esa diferencia a esa desventaja y la selección argentina lo hizo desde el fondo con un ruggeri enorme enorme que pudo superar a ese alto veli que había convertido el penal de la ventaja y luego sí la magia de diego armando maradona pasadita apenas la media hora del primer tiempo con una definición ganándole en el salto a gaetano shirea y a giovanni galli el arquero en realidad lo que hace diego es sorprenderlos a los dos no deja que la pelota caiga y define con su empeine zurdo la verdad un desafío a la física normalmente esa pelota se va paralela a la línea final en el caso de maradona no por eso la magia desde allí la selección argentina impuso su jerarquía más allá de que hombres como claudio borghi por ejemplo no pudieron brillar en el ataque pero sí una defensa mucho más sólida ingresó josé luis cucciufo hay que tenerlo en cuenta a este cordobés porque me parece que entró al equipo para quedarse fue un empate pero parece un triunfo porque es haberle empatado un campeón del mundo es medirse con los grandes de verdad y la selección argentina más allá del resultado superó por momentos a su rival cada vez se asienta más el equipo de bilardo nos vamos alejando de aquella imagen tan cuestionada tan controvertida y vamos viendo perfiles de un equipo que sabe a lo que juega y atención tiene un número 10 que es mejor que todos